Luego de las amenazas que realizó la dirigencia de la sección 18 de la CENTE de boicotear la aplicación del examen de evaluación en Michoacán, el secretario de Educación en la entidad, Armando Sepúlveda, no descartó que la evaluación de promoción docente se efectúe fuera de la entidad. Lo necesario para que la evaluación se realizara, la federación tiene contemplados varios escenarios, en caso de no realizarse aquí, se realizará en otro lugar. En entrevista, el funcionario estatal hizo un llamado a los profesores del ala democrática a no confrontarse, aunque este no fue escuchado por ellos y este sábado bloquearon el acceso a los nueve planteles de educación media donde se tenía prevista la aplicación del examen. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.